Me encanta correr por la montaña, a mí me carga las pilas, me evade de problemas, estás en la ciudad, coges, te vas un ratito a la montaña y bajas ya de otra manera o con la cabeza cambiada y sobre todo cuando ya haces tiradas largas los fines de semana e incluso vas a montañas a veces que no conoces o rutas, aunque las tengas ya que te las sabes, pero a mí la montaña me aporta mucho y aunque no compita, seguiré corriendo por la montaña mientras el cuerpo me aguante. Soy madre de dos hijos, empecé a correr un poquito antes del embarazo primero, pero aunque no hubiera sido madre, yo creo que ya algo sí estaría corriendo porque ya me llamaba la atención el tema del correr. Yo sí que es verdad que en el colegio destacaba de pequeña, con ocho años, quisieron que entrara en un equipo de atletismo, pero bueno, en ese momento pues yo no me llamaba la atención o no quise y bueno, me salió la vena corredora con el tiempo y ahí estoy. Pero sí, sí creo que correría a día de hoy aunque no hubiera tenido los hijos porque al final el deporte ya formaba parte de mi vida o ya lo tenía en cuenta y necesitaba hacer algo, entonces yo creo que sí.